¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Estamos en un nuevo episodio de nuevas camisetas de equipos de fútbol 2017-2018. Estamos con lanzamientos a topes. Están presentando muchísimas camisetas y no podíamos dejar de escapar la oportunidad de enseñaros las novedades. Así que sin más dilación, vamos a ver las nuevas camisetas que se han presentado ya en diferentes equipos de Europa y también de América. Tenemos alguna también americana. Así que ¡vamos a ello! ¡Vamos a ello! Una camiseta que va a ser la de la próxima campaña. Ese diseño que con el cuello es redondo pero con un falso V que ya es costumbre en estas camisetas de Puma. Y esas franjas en horizontal con tonos verdes y tonos blancos que la verdad es que le sientan muy bien. Es un verde mucho más oscuro del que estamos acostumbrados a ver en el Celtic de Glasgow, por ejemplo, o otros equipos similares. Y la verdad es que sientan muy bien para la tercera equipación de Leibar. Ojo a esto porque está causando muy, muy, muy buena expectación la nueva camiseta del Valencia. Ojo porque está gustando mucho este regreso al pasado del Valencia de la mano de Adidas. Tenemos un nuevo sponsor que es Blue, como veis ahí, Bold Like Us. Pero sobre todo lo que está llamando mucho la atención son las mangas negras, el regreso de las mangas negras. Una camiseta que fue icónica del Valencia en los años 2000 y que era obra de Nike, que era obra de la competencia de la marca germana. Pues de marca germana ha vuelto hacia atrás, ha cogido ese negro en las mangas, el cuello también lo vemos redondo con esa V falsa, por así decirlo. Y las franjas de Adidas, a pesar de que en esa imagen no se ve, están en las axilas, desde las axilas hacia el fondo de la camiseta. Aquí tenemos a parte de atrás con la tipografía y el sponsor de Bean Sports. La verdad es que está causando muy buena sensación porque para mí es mucho más bonita que la de esa temporada. Y también hay que tener en cuenta que las medias vuelven a ser negras también. Es un regreso aún más todavía al pasado. Es la época de los años 90, ese Valencia de Piojo López, etcétera, etcétera, que vestía con Luambi. Pues también tenía las medias negras, era pantalón negro y medias negras. Así que yo creo que ha sido un buen guiño hacia la afición valencianista este diseño de Adidas y han, de verdad, han dado en el clavo. Han acertado y yo creo que va a ser una de las compras que voy a hacer en DHgate. Y se ha confirmado oficialmente la camiseta del FC Barcelona. Se ha confirmado ese diseño, ese rediseño, después de que salieran los bocetos y, bueno, esa camiseta que vino de DHgate. Un diseño de las franjas bastante similar, ¿no? La idea era bastante similar, pero como veis están mucho más compactas. Hay mucho más azul y está la señera en el cuello. Pero bueno, tiene la tecnología Aeroswift. El sponsor de Rakuten, el sponsor de Rakuten que también es significativo. El nuevo sponsor del FC Barcelona. Y, en esencia, es una confirmación del segundo boceto que apareció de la mano de Nike. Así que nada, ahí tenemos la primera equipación. Faltan por ver las suplentes donde parece que va a haber alguna novedad inesperada. Y tomando un cierto ejemplo del diseño del Barcelona, tenemos la nueva del Inter de Milán, también presentada por Nike. Con la tecnología Aeroswift que, como sabéis, ya llevan prácticamente las camisetas de los equipos top de la marca americana. Vemos como diferencia fundamental que el símbolo de Nike, el squash y el logo de Pirelli ya no son amarillos como era la temporada pasada. Ahora es en blanco. Y las franjas, como veis, son completamente asimétricas también. Lo que pasa es que estas ya van un poco más a lo ancho. No están tan compactadas en el medio como están en la del FC Barcelona. Como veis, no tienen ningún tipo de patrón así asignado. Pues hay unas más finas, otras más grandes, más anchas. Y nada, un diseño un poco extraño, ¿no? Así, a simple vista, parece un poco extraño este nuevo diseño para el Inter de Milán. Seguimos porque Nike ha presentado prácticamente a la mayoría de sus equipos top. Seguimos, en este caso, con la Roma. Con esta camiseta que es la primera después de la retirada de Totti. Que es bastante significativo. Y como veis, un diseño muy, muy tradicional. Sin ningún tipo de adorno. Solo el detalle de la franja. Yalo, ¿no? Sabéis que el conjunto es el yalo roso. Como se le domina al conjunto romano, ¿no? La camiseta yalo rosa. Pues el yalo, que es el amarillo. Ese detalle justo en el cuello. Donde lleva la señera de Barcelona. Pues en este caso la Roma. Lleva ese detalle ahí en amarillo. Y poco más que añadir. O sea, poco más que añadir. Muy sobria, muy elegante, muy tradicional. Este diseño de Nike para la Roma. Lógicamente, otro de los grandes de Nike es el Manchester City de Pep Guardiola. Que también ha presentado ya su camiseta. Como veis, está un diseño completamente similar. Al de la Roma, con el sponsor, lógicamente, de Etihad. Que es la principal diferencia. El Swash en azul marino. Y como vemos, también tecnología Aeroswift. Sin embargo, no hay variación de tonalidades. Sigue siendo el celeste completo, ¿no? Tanto en mangas como el resto de la camiseta. Con, donde veíamos la señera en el Barcelona. Donde veíamos el color, ese amarillo. Ese yalo. En la Roma. Pues aquí vemos una franjita. Una línea. Que no es blanco de todo, ¿no? Parece que tira un poquito un gris. Y también, debajo de las axilas, vemos ahí un tono también un poco blanco. Un poco grisáceo, ¿no? En la gente tampoco se aprecia demasiado. Pero, muy, muy, también muy tradicional, sin ningunos excesos, este diseño de Nike para el Manchester City. Y he dejado para el final el diseño de Nike que puede traer más discrepancias. Que es esta camiseta del Paris Saint Germain. El último buque insignia que nos faltaba por revisar. Y que se confirma oficialmente que varía la tonalidad de las mangas con ese color burdeos, pongámosle, ¿no? Tonalidad burdeos. Y que a mí no me gusta, chicos. A mí no me gusta, a mí no me convence. Puede ser que en vivo los jugadores, puede ser que quede bien. No digo que no, pero a mí de primeras no me acaba de gustar. Luego tenemos la franja tradicional del Paris Saint Germain roja en el medio, muy finita. Extremadamente fina. A mí me gustaba el Paris Saint Germain con la franja grande, tradicional. Yo para eso soy mucho más retro, ¿no? Siempre lo he dicho que me gustan mucho más los diseños anteriores que los diseños actuales. En general, en casi todas las camisetas de todos los equipos de fútbol. Pero bueno, eso es otro tema, chicos. Es otro tema. Y poco más que añadir, ¿no? El sponsor que ya lleva de siempre, Fly Emirates. Después tiene ahí otro sponsor en la manga que es Kunet. Y nada, lo más llamativo, lo más chocante, como veis, ese color. Pongamos el rojo, bueno, Germain no, Burdeos, pongámosle, que va a traer cola. Seguro que va a traer cola. Bueno, vamos a variar un poco después de ver tanto Nike, tanto Nike. Y vamos a ver algo fresco. Under Armour se ha quedado sin el Tottenham. Ya sabéis que era su buque insignia prácticamente y ha fichado también por Nike. O sea, una jugada un poco que no me ha gustado mucho, la verdad. Y Under Armour sigue con el Southampton. Y ha diseñado esta camiseta. La verdad es que le han dado un poco de vía libre también a Under Armour en los Saints. Y le han dicho, bueno, pues tú dale ahí. Diseña y haz lo que quieras conveniente. Porque tradicionalmente el Southampton siempre fue de franjas blancas y rojas, ¿no? Una camiseta salvando las distancias, por ejemplo, con el Atlético de Madrid. Pues bien, aquí tenéis como si fuera el Ajax, ¿no? Pero a la inversa. Tenemos manga rojas, el fondo de la camiseta todo rojo. Y el pecho completamente blanco, como una especie de franja en blanco. A mí me encanta, o sea, me alucina este diseño. Yo creo que Under Armour trabaja muy bien. En el vídeo anterior visteis una camiseta de la Z a Almarc que también estaba espectacular. Y yo creo que como siga así, Under Armour le va a dar en el coco a más de uno. Porque, como os digo, espectacular esta camiseta del Southampton. Muy, pero que muy bonita. Y para terminar el vídeo os prometí traeros algo de América, de Sudamérica en este caso. Pues me encanta esta camiseta del Flamengo brasileño. Aquí tenéis a Diego, mítico jugador, el ex de Atlético de Madrid, entre otros. Pues con este diseño muy vintage, muy retro del Flamengo. Con ese cuello abotonado, espectacular. Con los colores tradicionales del Flamengo, pero con mucho, mucho grosor a lo ancho, ¿no? Un rojo muy prominente, tanto en la zona del pecho como en la zona final de la camiseta. Justo en el medio, ese trozo en negro, la mancha un poquito el sponsor, ¿no? Pero bueno, ahí ya no hay nada que hacer. Muchas veces los sponsors, pues, se imponen el dinero por medio. Pero la verdad, chicos, me encanta. Es una camiseta espectacular para el Flamengo. Que de verdad, le merece la pena hacerse con ella porque es tremenda. Y ahora sí que terminamos, chicos. Os vamos a Argentina con los millonarios. La banda sangre River Plate. Con esta camiseta también, es que, es que, es que, es que de verdad, ¿eh? Es que esta también me encanta. También cuello redondo con botones muy elegante, muy sobria. Las franjas de adidas que prácticamente no se aprecian casi. Debajo de las axilas, ahí en los costados. Mucha, mucho, mucho protagonismo de la franja. De la franja roja, ahí la tenéis. Es que prácticamente solo se ve el blanco. Completamente todo blanco. Y la franja, ahí está. La camiseta tradicional de River Plate. El sponsor BBVA, que está en color negro, que es bastante elegante. En consonancia con el logo de adidas. Y también el logo de Huawei, que está en una manga. Entonces, la combinación hace que sea muy atractiva la vista de la camiseta. Que tenga mucho potencial. Y la verdad es que me encanta. Aparte que yo tengo que confesaros, aprovecho. Ahora los que estáis ahí al tanto de los vídeos. Aprovecho para confesaros que la primera camiseta que tuve en mi colección. Fue una camiseta de River Plate. Una camiseta de Marcelo Salas. Como el sponsor de Quilmes. Y ahí lo dejo. Bueno chicos, aquí termina este repaso de la actualidad camisetera. En este segundo episodio de nuevas camisetas de fútbol. Para la temporada 2017-2018. Ya sabéis, si te ha gustado, por favor, deja tu like para que sigamos creciendo. Ya hemos sobrepasado la barrera de los 5.000 suscriptores. Y gracias todo a vosotros. A ti, el que estás ahí detrás de la pantalla viendo este vídeo. Así que, ya os digo, agradeceros de todo corazón la ayuda y la colaboración que dais en el canal. Pediros un like para que sigamos creciendo. Suscribiros, que también es importantísimo. Darle like a la campanita de notificaciones para enteraros de cuando subo vídeo, que también es importante. Y os anticipo, a los que habéis llegado hasta aquí, a ver el vídeo completo. Os anticipo que por los 5.000 suscriptores va a haber un mega sorteo de camisetas. No es ni una, no son dos, no son tres, son cuatro. No, son más camisetas que voy a sortear de golpe. Así que permanece atento al canal porque va a merecer mucho la pena formar parte del equipo de Papadri. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!